Tendido por la quince lo miraban siempre transitar Las cifras ocho, cuatro en una super que suele aportar Alegre enamorado, todo lo vamos a recordar Porque emprendió su vuelo y no regresará Lo vamos a extrañar Atuendo deportivo, comer negros, calzaba Agustín Debutas, andar, árbol, militares, palachamay Al mayor le agradezco la confianza y por creer en mí El del campito y comandante sientan bien Compadre Serafín Amante de las damas y también de la velocidad Fuera en la G, mi blanca, una H y en el rojo a pilotear En la estación, obispo, Pueblos Unidos y Culiacán Al hombre siempre le gustó ayudar y dar Era humilde y cabal Echando policiacas en la cancha se iba a divertir Era un chel de amarillo, franjas, negras, piloto sutil Con mi compa, mochomo en la plaza, en la circula, no hay mil Compadre Lince allá por el sal a dormir Vale ahora pa' mí Triste se ve el campule, mi ranchito ya no regresé Tantas amanecidas con amigos que siempre presiden Te cargo a la familia, hermano Adolfo, cuídamelo bien Pudía que el accidente ya no la libre Que el cebolla se fue ¡Hasta amanecidas con amigos que siempre presiden Gracias por ver el video.